La información policial nos convoca aquí en San Jerónimo Sud, aquí en calle Sargento Cabral al 300, en esta finca de propiedad de la familia Herrera, fue robada ayer por la mañana cuando los moradores no estaban en la vivienda, cada uno estaba con sus actividades desconocidos, ingresaron por el sector de una ventana que da a un patio, aparentemente allí habrían ingresado y perpetraron el robo, llevándose algunos electrodomésticos, también lo que tiene que ver con televisores, una play, teléfonos celulares, se está tratando de investigar a través de la policía local si alguien puede aportar algún tipo de dato, teniendo en cuenta el horario, entre las 9 y las 12.30 aproximadamente se registra este robo. También los moradores nos contaban que tienen una mascota, un perrito, en el cual había desaparecido el animal, aparentemente los delincuentes, él o los delincuentes, le habrían dado una paliza al animalito para hacerlo desaparecer y perpetrar el robo. En concreto entonces, en esta finca, ayer por la mañana aquí en San Jerónimo, pleno barrio norte, reiteramos calle Sargento Cabral al 300, robo en esta finca. Gracias.